Amigos, que dicen que Pianentando se llega a Roma y hemos llegado a donde vamos a realizar nuestra siguiente gran entrevista con grandes músicos de la banda, la banda Libertad. Estamos ubicados ya casi en el señor Juanito y nos hemos guiado porque ya estamos escuchando un poco la música. Es por esto que estamos aquí listos para iniciar una gran entrevista. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Qué tal amigos? ¿Qué manera de iniciar nuestra mañana en un maravilloso pueblo llamado Ichan? ¿Pero quieren conocer más acerca de este pueblo hermoso, tan musical y de estos extraordinarios músicos? Pues para eso nos encontramos con el maestro Juan y con él vamos a iniciar nuestra entrevista. Amigos, ¿qué manera de iniciar una mañana cantando? Dicen que quien inicia una mañana así está de buenas todo el día. Y si de terraza se trata, la terraza con Sandra Abejar ahora se trasladó a la terraza de la casa de Don Juanito que tan amablemente nos ha recibido y que es recibimiento amigos con una melodía que nos despertó y nos dio esa energía en un pueblo llamado Ichan, adelantito del municipio de Chilchota que pertenece a la cabecera municipal de Chilchota precisamente pero esa historia Don Juanito nos la va a dar a conocer pero primero, gracias Don Juan, gracias por este recibimiento con la banda ¡Libertad! Muchachos, no desayunaron, otra vez ¡Con la banda! ¡Libertad! ¡Eso! Ahora sí Don Juan, gracias, gracias, de verdad miren, la piel chinita a mí, no sé por qué soy tan sensible pero sobre todo cuando se desate tanto de música es un lugar fresco también, obviamente pero la calidez de esta banda desde que llegamos Don Juan con ese té de Nurite que nos invitó pues ya entramos un poquito en calor pero ¿qué le parece? pues bienvenido a la terraza de Sandra Abejar gracias por haber aceptado la invitación y platíquenos, ¿quién es Don Juan? Sí, pues bienvenidos a todos ustedes y a todos mis compañeros que estamos aquí presentes dándoles la bienvenida que nos honran con su presencia aquí en esta su casa gracias pues sí, soy, yo me llamo Juan Francisco, soy el encarcelero de la banda hasta la libertad y pues qué bueno que nos visitaron para ¿quién dice? para darles algo de nuestra música para que se conozcan más un poquito más pasan ya sea aquí nivel regional o nivel nacional, ¿verdad? hasta nivel internacional, Don Juan ¿por qué no? pues sí, hay que soñar pues también, ¿verdad? por supuesto sí, estamos aquí pues en el ensayo y qué bueno que nos visitaron la, el zonecito que tocamos por aquí se le conoce que como son de zabaqueños o estos, ¿verdad? ese son, este, es muy conocido se llama los de Ichan pues el de Ichan así lo ya lo tienen pues registrado muy bien eso fue el la tema que estuvimos tocando cuando llegaron ustedes excelente y qué manera de iniciar pues con una melodía que es parte de la identidad de su pueblo de Ichan ¿qué, qué significa Ichan? Don Juanito platíquenos un poquito el significado del pueblo aquí que es un pueblo de Ichan tiene un significado es un nombre purépecha que según los que llegaron a ubicarse este lugar está un poquito más acá conectando con este otra comunidad cercana entonces según ellos decidieron este pueblo va a crecer y nos va a invadir ¿por qué no? a esto los hacemos un poquito más allá y ahí surgió ese nombre de estos o estos en castellano pues dice estos, ¿verdad? y en nuestra lengua purépecha quiere decir Ichan Ichan quiere decir estos estos y ahí surgió ese nombre o que hasta ahorita lo tenemos pues aquí en este pueblo es el nombre famoso aquí de Ichan que significa estos pues qué maravilloso estos músicos nacen aquí desde hace cuánto maestro no tengo idea no tengo idea de lo que ya tiene la trayectoria aquí este pueblo con su música aquí en caso de mi banda en su banda mi abuelo pues que también trabajaba en la música incursionó a mi papá en eso luego mi papá nos incursionó en esto a nosotros que somos sus hijos y algunos nietos de verdad que estamos aquí y que ya siguen sus hijos porque ya por aquí Oitachuy nos hizo de tocar también así nos vamos incursionando en este ámbito musical verdad para bueno en mi personal como ahorita hay mucho mucho como te dijera mucho desorden con los jóvenes y gracias a Dios los muchachos que tengo aquí son muy serios muy solvencios en sus trabajos no andan en malos pasos claro la música es educación maestro sí algunos andan en su escuela pues en la para la educación pues en el magisterio algunos aquí compañeros ya están en eso que ya se graduaron en eso que ya qué maravilloso y aparte pues acá la música claro no y cómo no van a crecer con la música no si de alguna manera usted nos lo acaba de decir esto viene de generación en generación desde sus abuelos sus papás su papá usted le transmite a sus hijos y esto va a seguir y es lo maravilloso que nos da la música y sobre todo esta música tradicional que va a seguir de generación en generación que no mueran nuestras tradiciones que no mueran nuestra buena música y lo dijo bien cierto los jóvenes que mejor tengamos más música que tengamos más tecnología porque también si bien amigos estamos más metidos mucho actualmente en la tecnología y hemos dejado las buenas costumbres como esto de la música pues que maravilloso maestro jovenito que esto siga porque yo veo que los muchachos pues algunos serán solteros algunos son casados y que esta generación de músicos pues va a continuar ¿no muchachos? así es de que qué responsabilidad también maestro tener una banda hacia qué lugares han ido a tocar con quién han tenido una presentación en alguna mancuerna con alguna banda platíquenos un poquito de eso pues sí tenemos mucha trayectoria en esto yo intencionalmente cuando más antes estaba con otros músicos de otras bandas luego formé mi propia banda pues sí hemos trabajado acá mucho por acá por estar de Querétaro estar de Guanajuato y también acá este ¿cómo se dice ahí? La Rivera o La Rivera del Lago de Chapala ahí estuvimos hace 15 del mes pasado en Lago de Chapala que se conoce Mezcala, Jalisco qué bonita ahí estuvimos o estuvimos alternando con otra banda aquí del pueblo y una de la del estado de Sinaloa y estamos ahí pues como bien dice pues amenazando amenazando la fiesta ahí en Amos y sí hemos tenido buena trayectoria inclusive también tuvimos la oportunidad de acompañar a la famosa artista Verónica Castro en su novela Pueblo Chico Intierno Grande qué dato tan maravilloso amigos qué fantástico sí acá por estar de Querétaro con algunos grupos que ya de renombre como esos de la Capurco Tropical los Asquis hemos tenido oportunidad de compartir el escenario con ellos pues ya con con grandes artistas y es por eso que Banda Libertad el día de hoy nos hizo venir a escuchar su música queremos que se escuchen todos los rincones maestro pues es el sueño de toda la banda todo músico ¿verdad? definitivamente y que van para mucho están muy jóvenes y que esto con el ejemplo del maestro Juan que no dudo los retos también a los que se han enfrentado porque si bien ya ahorita son más conocidos pero no se inicia con el éxito maestro ¿qué ha sido el reto más grande en esta trayectoria que tiene con su banda? pues mira la trayectoria que tenemos pues gracias a Diosito y a lo mejor la suerte nos ayudó porque a los primeros inicios que empezamos a trabajar en esto pues sí fue como te dijeran no batallamos mucho porque sé que a algunas otras se han batallado mucho pero gracias a Dios yo le doy gracias a Diosito empezaron con el pie derecho pues yo creo que sí porque la mera verdad hasta ahorita que no nos falta mucho el trabajo inclusive que hay algunas bandas aquí de mi pueblo que ya tienen su rato con su tiempo a veces están batallando y gracias no sé qué estuvo pero sí yo lo conocimos aquí a su paisano ay que eso lo vamos a platicar en un momento porque por aquí anda un hijo pródigo Zamorano que no sé cómo cayó acá la banda Adrián Ávalos un gran amigo de hace muchos años y de muchas aventuras pero sí yo creo que esa trayectoria que se ha dado a conocer por todos los rincones de aquí de la región es que los ha hecho originales los ha hecho auténticos tienen mucho carisma yo desde que llegué todos andan muy sorprendentes o de plan todavía andaban así medio dormidos porque súper me lo dijo por ahí un pajarito que ayer también tocaron el tanga sí fueron en mi pueblo natal así es de que ya claro yo soy del mero tangas y sí me dijeron que por ahí estuvieron el día de ayer sí estuvimos ahí trabajando pues qué padre aquí están más adelantito les vamos a dar por supuesto los teléfonos para que ustedes hagan sus contrataciones ya de aquí para el real maestro es pura pachanga pues sí es pura pachanga así es tiene que hacer sus contrataciones a tiempo pero qué le parece si hacemos un pequeño corte para que nos regalen otra melodía qué le parece y ahorita seguimos con más de Don Juanito y la banda Libertad y la banda y el gobierno también Venezuela y el gobierno y la banda y el gobierno y el gobierno y el gobierno Por las guerras me hagan ganas Llevar a viajar más por un bote en la botana Te veo cuando vas a desplazar Mola en Nueva Italia 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 Mola en Nueva Italia